Hola niñas, como les mencioné, mis tres últimos navideos van a ser vlogs Ahorita estoy de vacaciones y mi esposo también, y los niños también Diga hola Andréita Así que podría ser más interesante los vlogs estando de vacaciones Porque trabajando, honestamente, mi vida es bien estructurada Y no sé si los vlogs serían atractivos para ustedes o no Pero si vlogs es algo que ustedes quisieran ver, déjenme saber en los comentarios Ayer choqué y mi carro está en el taller y parece que va a estar ahí un tiempo No me pasó nada a mí, gracias a Dios no iban los niños conmigo No fue mi culpa, pero igual me asusté Y pues el carro, vamos a tener que compartir el carro con mi esposo Pero por lo menos, un tiempo vea, pero por lo menos estamos de vacaciones ahorita Teníamos un desayuno hoy, pero no pudimos ir porque mi esposo tuvo que ir al taller A ver cómo estaba el carro y la recepción y todo eso Pero hoy que hizo eso de él, vamos a ir a la dry cleaning A dejar una ropa que necesito que me laven Yo voy a la jet cleaners Y vamos a ir a donde me encomendera Que por cierto estoy toda confundida Qué es lo que me viene, donde me encomendera Pero bueno, me avisó que me venía algo y pues hay que ir Siempre te viene algo Siempre me viene algo, estaba Y este, después voy a ir a hacerme una recuperación de ojos a skin Por eso es que no ando maquillada niñas, si me ven rara Solo los labios pues Pero no ando maquillada porque en la recuperación de ojos O sea, no podía andar maquillada, vea Así que me voy a maquillar después Pero me cayó perfecto Skin es un lugar donde venden aquí en El Salvador todos los productos dermalógicas Pero también hacen faciales, microdermadoraciones, hidrataciones y otros tratamientos Y yo me voy a hacer la recuperación de ojos porque ya la necesito O sea, tengo unos poros así con relieve Y cae perfecto porque ayer del susto, del choque, porque me asusté Me puse a llorar Y al siguiente día de que lloro Los ojos me amanecen súper hinchados Ya fuimos donde la encomendera Y resulta que miren lo que me venía Una Walmart Beauty Box Es la cajita de belleza de Walmart de invierno Y yo estaba toda confundida porque El hijo de mi esposo, el mayor, viene hoy de Estados A pasar con nosotros en Navidad y fin de año Súper chivo Y yo había pedido cosas que él me trajera Y también mi cuñado viene hoy Trae otras cosas En enero viene un compañero de trabajo Y también he enviado unas cosas para allá Entonces estaba toda confundida como qué es lo que le había pedido a casa de mi encomendera Pero era esta cajita así que pronto va a haber un video de qué es lo que venía En mi cajita de belleza de Walmart de invierno Mi esposo, Bello, acaba de llamar a la pipa Porque sí, bebé, hay que contarlo Porque es increíble que en mi casa no hay agua Desde hace un buen rato en toda la zona Y gracias a Dios las casas tienen cisternas Y tienen sistema de bombeo del agua Pero, o sea, cuando no hay agua Perdón, cuando no hay luz tampoco hay agua Porque dependemos que la luz eléctrica haga funcionar la bomba Que succione el agua de la cisterna Y alimente la casa de agua, vea Y el cuentón de luz, se podrán imaginar Y ahorita tuvimos que llamar a una pipa, 35 dólares Para que lleguen a llenarnos la cisterna Porque ya no hay, se acabó Y lo chistoso que hay por la casa de nosotros Vive alguien que trabaja en un lugar de gobierno Y a él sí, ANDA, ANDA, que es el proveedor de agua del país Sí, le mandan pipas de parte de ANDA A llenarle la cisterna, vea Solo a él, a nadie más en la colonia Y todos los demás tenemos que pagar 35 dólares Vale, estoy en Skin Y voy a hacerme la recuperación de ojos Y me van a agregar un masaje energizante de hombros Y a las que se enteran en paz Y me van a agregar un poco a dos Y me van a agregar un poco a dos Y me van a agregar un poco a dos Bueno ya almorcé Y ya me maquillé Como ustedes podrán notar Y no puedo descansar del todo Porque estoy esperando que venga la pipa Para llenar la cisterna Así que voy a esperar eso Aquí estoy viendo Él y con mi hijo Diga hola amor Así que vamos a esperar eso Y en la tarde vamos a ir al super Ya compramos eso Y ahorita estamos poniendo gasolina Porque vamos a ir al aeropuerto A traer a Juanchito Aquí estamos ya en el Área de espera de las llegadas De las llegadas de los vuelos De nuestro bello y autóctono Aeropuerto de El Salvador Comalapa Y ahí está toda la gente esperando Está llenísimo por todos los hermanos lejanos que vienen a pasar la Navidad y el fin de año Vaya hoy si ya tenemos a No me veo Solo un segundo Tenemos a Juancito que ya vino Y se terminó el día Las veo mañana Hola buenos días Hoy es domingo No me he maquillado claro Y anoche nos dormimos super noche Como a la una y media de la mañana Desempacándolo de Juancito Y poniéndonos al día Ahora me puse una de esas blusas Que son como de calzoneta Y es chiva Pero casi nunca me gusta ponérmela Porque para ir al baño Es un problema O sea te tienes que quitar todo Cada vez te vas al baño Pero bueno Este día tengo que grabar dos videos Hola Marco ¿Dónde estás? Hola Tengo que grabar Editar Y subir Dos videos Porque tengo un trip Nos vamos a un trip familiar Mañana y pasado No voy a poder grabar Y como estoy haciendo un video diario Tengo que dejar ya todo listo O sea que me tengo que maquillar Grabar Editar Subir videos Ir a la iglesia Después vamos a ir a almorzar Y después Tenemos la foto familiar Rivas Hola niñas Vaya Ya me maquillé Grabé los dos videos Voy a empezar a editar Estoy comiéndome un refrigerio O sea miren esto Oogies Kettle Corn Son como palomitas de maíz Pero son gourmet Y tienen un saborcito Bien extraño O sea parecieran unas palomitas de maíz Común y corriente Son las palomitas más ricas que me he comido En mi vida Bueno Voy a seguir editando videos Porque los tengo que dejar subiendo Antes de ir a la iglesia Bueno y estamos en el Go Green aquí Listo para almorzar Esto es lo que voy a almorzar La Go Roma Super rico Y ando estos Hola Y ando estos collares Porque mi hija insiste Que ando estos collares Ya voy a ver como va para quitármelos Vaya Estamos listos para la foto familiar Y no hay como ponerme este Infinity Scar Pero hace un calor espantoso Mi peque se ve super guapo Y aquí estamos tratando de juntarlos a todos ¿Qué? Qué lindo Cuántos quizás La foto de la foto oficial ¿Qué? Y esa es la foto solo de los primos Con los abuelitos Eso ¿Qué cuesta? Así, muy bien Eso Guancho, guancho ¿Tú también Pedro? Recto Marco, recto Marco Se ven lindos Bueno, terminó el caos de la foto familiar. Siempre es caótico, pero estuvo super chido y mi suegra bien linda me prestó una blusa porque me estaba asando. Quedaron bien bonitas y ahorita solo vamos a ir a traer pupusas para toda la familia porque... No, no quiero traer juguetes. No, pero pupusas, mi amor. ¿Sabe pupusas? Pupusas, sí, de comer. ¿Para comer? Sí. Y a cambiarnos los tacones por sandalias. Bueno, ha sido un día larguísimo, niñas. Tenemos que ir todavía al súper. Tenemos que ir otra vez al súper, por cierto. Y tenemos que ir a empacar todo lo de mañana. Así que me despido. Adiós.